Entonces, vamos a hacer una cosa. Sebastián Moraudo. Voy a hacer unas cocadas. Un poquito de... Pétula. Problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a hacer... Y viste, te confías. Si tratan de... Si tratan de cualquier cosa. Son claras de huevo. De la receta vamos a hacer una cosa. Vamos a separar la mitad del azúcar. La voy a colocar con el coco. Bien. Y la otra mitad del azúcar la voy a colocar para batir las cladas y hacer las cocadas. Hay muchas recetas de cocada. Yo a veces utilizo... He hecho acá unas que tienen mitad azúcar impalpable, mitad azúcar normal. Ah, perfecto. Muy bien. Esta receta puede tener fécula o harina. En este caso yo preguntaba por qué hago siempre una que tiene fécula. Hoy es con harina. Así que vamos haciendo. No va a cambiar gran cosa. Voy a ir batiendo las claras y progresivamente en forma de lluvia le agregamos el azúcar. Estoy haciendo un merengue para hacer los cocos, las cocadas para el post. Mis queridos amigos, las cocadas. Le agrego el azúcar. Yo cuando hago algo mal también te lo trato de decir. Vieron que estuve haciendo el couscous y demás. Cuando bato claras no me puedo ir. No me puedo ir y dejarlas 20 minutos porque las claras se sobrebaten y quedan como pelotones. Quedan batidas, no quedan lisas. Muy duras. Entonces cuando le quiera agregar un producto, las voy a tener que mezclar mucho y van a perder volumen. Las claras se baten, se les va agregando el azúcar hasta que no suben más. Cuando ves que no suben más, están firmes, se terminó. Tienen que quedar lisas y no con picos duros. ¿De acuerdo? Bueno. Uy, pensé que ibas a... ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que voy a tener que trabajarlas un poquito de más. ¿Sí? No es que las tenés que tirar, pero no es bueno lo que ocurrió. El sobrebatido no es bueno. ¿Sí? Eh... Bien. Y ahora te voy a mostrar lo que va a ocurrir después. Después, porque también si hay algo que me encanta, es un libro que alguna vez me regalaron donde muestran todos los defectos, no lo que está bien hecho. Mira. Entonces agarrás el bizcochuelo y ve lo que está mal hecho. Y me ayudó y me hizo aprender mucho más que lo que estaba bien hecho. Espectacular. Yo decía, ves este bizcochuelo, no tiene agujerito, está bajito, está que yo, ¿qué pasó? Y te decía, ¿qué pasó? Perfecto. Bueno, y por eso hoy lo hice a propósito esto. Para mostrar el defecto. Bueno, es una mentira. ¡Eh! ¿Eh? Es mentira, pero del error podemos aprender también, siempre. Si no aprendes de un error, sos un boludazo. Miren. Voy agregando. Ah, ¿qué tengo? Son cocadas de coco. Tengo el coco, azúcar y un poquito de harina. La mitad del azúcar que tiene la receta. Para mi ensalada, el choclo no me lo olvidé, sino quiero que se dore un poquito. El choclo que es para la ensalada de cuscús, que es muy rica. Bueno, miren, ¿eh? Las mezclo las cocaditas. Las futuras cocadas las estoy mezclando. Este no es el mejor bol para mezclar. Es muy profundo para hacer movimiento envolvente. Bien. Tienen esta receta que les doy hoy. Tiene un montón de azúcar, ¿sí? Es una de las que existen. Tienen muchas azúcares. No es tan mal, ¿eh? Pero es dulce. Ok. ¿Sí? Si alguno busca nuestras cocadas que hemos hecho alguna vez, va a saber que es distinta la receta. Siempre tratamos de proponerles recetas distintas con diferentes características. Muy bien. Las recetas en el 9.com.ar las encuentran. Señores, está todo el jurado que hoy vino a trabajar con todas las medidas extremas. Todos están reunidos acá hoy. Contabilizando, hubieron más de 6.000, que es bastante para decir, para agarrar y molestarte en escribir a un programa de tele. Sí. 6.000 votos. Votos pidiendo la comida del viernes. En 3 minutos, 5 a lo sumo, está el resultado. Ok. ¿Qué cocinamos el viernes? Porque tenemos que activar toda la organización para el viernes cocinar lo que vos pediste y no lo que nosotros queremos. ¿Eh? Que tal vez coincida y es lo que nosotros queremos. Vamos a ver. ¿Vieron estas? Sí, divinas. Hay dos opciones. Las cocino en el horno a 160 grados, 10 minutos, se fijan, se doran apenas por afuera y después bajo el horno a 120 y las dejo 20 minutos más. Si yo quisiera secar, que quede algo durísimo, entonces las cocino con el horno más bajo, mucho más tiempo. Dos horas en un horno a 100 grados. Van a quedar blancas, el azúcar no va a tomar color y van a quedar secas y duras. Entonces, el postre que a mí me gusta para el restaurante no es lo mismo que compro en la panadería con dulce de leche. El postre que me gusta es crocante por afuera y apenas chicloso por adentro. Pero depende cuánto tiempo lo cocines y cómo. ¿De acuerdo? Buen nato. Se van al horno, puedo hacerlas redonditas, hoy no usé ni pico. Ahí fue con una cuchara y las armamos. Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Se acuerdan la crema pastelera, no? Mirá. Va. Yemas, azúcar, está hirviendo y hierve. Crema pastelera. Para la crema pastelera del día le vamos a agregar gelatina. Un poquito de gelatina. Ahora vas a entender por qué. Cuando esto vuelva a hervir, está lista. Ahí. Perdón. Mucha experiencia para bailar su roca. Mucha experiencia para que me oiga y te relajo. Bien, no pasó casi nada. Apenas. Echa un poquito, un poquito de líquido. ¿Qué hago si me olvidé? Porque vieron que dudaba, digo, me olvidé algo. Claro, no veía el espesante. ¿El espesante qué es? El espesante es la fécula. Fécula, claro. Bueno, me olvidé la fécula. ¿Tengo una solución? Sí, tengo. Agua, un poquito, leche o lo que quieras. Vamos. Salvada. Bien. El que sabe, sabe. Siempre pensar. Ahora, ¿qué hierba? Es la fécula o la harina como la crema pastelera. Mirá. Ahí está. Si no, dije, che, no me dieron. Estaba ya mezclada. Adelante. Sí, la puso, la puso. Está muy bien. ¿Eh? ¿Se ve? Ya está. Sí, perfecto. Ahí se ve, se ve, se ve, se ve. Hierve y chau. A enfriarla. Cuando se enfría, es una crema de limón. ¿Se entendió? Qué rica, sí. ¿Qué hacemos con esto? Rápidamente taparla con un papel film para enfriarla. Bien. Por el otro lado. Voy a necesitar un bol para la ensalada. Más grande por el otro lado, claro. Ahí está la cremita, pero fría. Miren, esta es lo mismo que hice, pero fría. Claro. ¿Sí? Crema de limón. A la crema de limón, entonces, le voy a agregar crema. Bueno, que puede estar un poquito batida. Bueno, sin azúcar, ¿no? Esa crema. No tiene azúcar ni nada porque ya tengo la crema pastelera de limón. Bien. ¿Y qué les dije de los merengues? Que eran dulces. Sí, muy dulces, cierto, dijiste. Entonces, mucho, mucho. ¡Vamos, marido, apurote! ¡Ese es difícil damos lugar. ¡Cómo loco! Bueno, no me presiones más, Sebastián Bonaudio. Quedan tres, quedan cuatro, quedan ocho. Viviendo. Parezco en un maratón, viejo, vamos. Crema de limón. Sí, eso. Crema. La cremita. Tenéme ahí. Gracias. Fíjense, ¿eh? Miren, crema de limón, crema de leche. Pueden poner tres cuartas partes de crema de limón y un cuarto de crema batida o hasta mitad y mitad, según la intensidad que quieran del limón. ¿Les gustan las frutillas? Sí. ¿Les gusta el mango? Sí, mucho. ¿Les gustan los arándanos? Sí, mucho. Buena combinación esa, ¿eh? Este postre es simple. Las cocadas, ¿se ven? Los coquitos, planitos o más grandes. Simplemente la crema de limón. ¿Qué haces? Cuando vas a la mesa, la llevas en un bowl o directamente... Se sirve arriba de la cocada. Y la vi. ¿Se ve? Sí. Le ponen la crema. Otro dirán, yo le pongo dulce de leche. Bueno, este es apenitas más elaborado. Le pones una mentita y van para la mesa sin problema. Espectacular. ¿Se entiende? Y esto lo hizo Ariel Rodríguez Falacios. Genial.